Buenas a todos, vamos a probar qué tal es eso de draftear en el Magico Online mientras grabamos un vídeo, algo que he intentado hacer varias veces, pero por unas razones u otras siempre ha terminado saliéndome mal. Vamos a ver si esta es la vez que lo consigo hacer en condiciones, y bueno, ya está lanzado el Draft, como vemos este primer sobre está lleno de porquería la verdad, abrimos una tierra doble que principalmente son inútiles a no ser que queramos hacer Raid Draft, que no va a ser el caso, no sería razonable estar grabando porquería, que además vale poco. Y bueno, aquí como cartas interesantes está claro que la mejor es el Slider of the Wicked, y el sobre tiene una Blazing Torch y una Armored Scab, y por supuesto el Smite de Monstruos que es seguramente el segundo pick o tercer pick de este sobre, no es muy bueno para mí porque voy a coger la carta blanca, pero es que siendo un sobre tan malo es casi razonable que alguien decida cogerse la doble. Yo cojo mi carta blanca, que además es el color que me gusta jugar, blanco-verde es mi combinación preferida en el Draft de Iniesta, así que creo que es la más poderosa. Este sobre está cargadísimo, tenemos para nosotros un Travel Preparations, Voidless Spirit, Cloyster Jowd, Chapel Gaze y la Bachelors Cleaver, que es buenísima también, aparte tiene Claustrofobia y Víctima de la Noche. Aquí mi duda razonable está entre estas cuatro cartas, ¿de acuerdo? Cloyster Jowd es una carta muy buena, bastante agresiva, Chapel Gaze creo que es el mejor bicho de coste 3, no estoy muy seguro, pero está en el top 3 seguro para mí. Es un volador que acaba con todos los voladores, es evasivo, es muy bueno, curva. La Travel Preparations es una carta que no me gusta dejar pasar, lo mismo que me sucede con el Bachelors Cleaver. No tengo muy claro, ¿eh? ¿Cuál es el pick? No os voy a engañar, no me he decidido por ninguna. La Travel Preparations quizás es la que dejé pasar, pero entre estas dos no se habrá que decir. Creo que voy a coger el Chapel Gaze solo por cortar la carta blanca, aunque me duele mucho dejar el Bachelors Cleaver. Es que me gustaría hacer blanco y que no me lo corte el jugador de mi izquierda. Bueno, aquí de tercer pick tenemos, que nos interesen a nosotros, el del Qatar, Rebuke y Travel Sentry. ¿Vale? Vemos que también por ahí hay una doble que a la larga, esta puede llegar a ser desplaceable por la retrospectiva negra, pero vamos. Principalmente nuestros picks son cualquiera de estos dos. En otros colores solamente veo la Neonata y quizá en azul Disipar o Flightful Delusion, aunque no lo tengo nada claro. Yo mi pick es bastante simple, voy a cogerme el Rebuke y por desgracia voy a pasar otras dos cartas blancas jugables al jugador de mi izquierda, pero bueno, que se preocupe él. Yo tengo tres picks, los tres me parecen buenos, así que no hay mucho problema. Bueno, aquí encontramos bastante más crema, por un lado tenemos Dume Traveler, una carta buena para nosotros, otra vez Travel Sentry, que bueno, es un bicho flojo pero luego rellena bastante bien. Pero tenemos de pick número 4, una claustrofobia que puede significar que el azul esté abierto. La verdad es que es un removal y es muy bueno, la combinación de azul blanca de voladoras también es muy buena idea. No estamos viendo mucho verde, esa es la realidad. Así que aquí mi decisión tendría que ser coger Dume Traveler para intentar hacer más humanos o coger claustrofobia y pensar quizá en una paraja azul blanca de voladores. El Dume Traveler es un bicho muy bueno, pero creo que voy a optar por coger la claustrofobia, no vaya a ser que el azul esté abierto y desaproveche un removal. Bueno, es la segunda o tercera virtud sin ágil de que veo. Esto puede no significar nada, de hecho no significará nada para muchos, pero la verdad es que hacer un mazo basado en esta carta es algo muy interesante, sobre todo si eres capaz de coger suficientes generadores de tokens, ¿vale? En azul blanco es bastante simple. Y cuando lo haces, os aseguro que el mazo que sale es automáticamente tremendo. Son más uno, más uno y vigilante de todos tus bichos, que mucho decir. Bueno, aquí picks posibles. Tenemos de Ranked Assistant como carta blanca, pero... Perdón, como carta azul, pero en blanco tenemos otro Travel Sentity que ya sería el tercero. Y un Sheffle Scatar que al principio me parecía muy malo y según va pasando el tiempo me parece mejor. O sea, voy a coger el Travel Sentry, ¿vale? No quiero dejar pasar otra carta más decente blanca. Y bueno, mira, pues vamos a tener suerte porque nos está llegando de pick número 6 un Chapel Gaste. Una buenísima señal para nosotros en lo que a que el blanco esté open por nuestra derecha se refiere. Y por otro lado, la mala señal es que, o sea, lo malo es que nos viene con un Travel Preparations, ¿de acuerdo? Si no me viniera el Chapel Gaste, por supuesto que me cogería el Travel Preparations. Pero aquí, por desgracia, voy a tener que dejar pasar un segundo Travel Preparations a favor de un Chapel Gaste. Y eso que, algo me dice que a mi izquierda, uno o dos posiciones, uno o dos posiciones, el jugador está haciendo blanco verde. O sea, perdón, sí, blanco verde está bien dicho. Porque ha visto suficientes cartas blancas y suficientes cartas verdes como un segundo Travel Preparations de pick número 6. Yo me cojo mi Chapel Gaste, que por supuesto es la mejor carta, y a seguir con el draft. Bueno, ahora tengo un Ranger Gile, que es una carta jugable. Tengo un Carvan Bingeal, que es una carta jugable, también, en verde. No tengo verde, por supuesto. Y tengo un Lost in the Beast, que es un pick número 15. Yo, por si acaso, voy a coger la carta que creo que puedo llegar a jugar. En este caso va a ser ya Ranger Gile. Porque si no juego blanco azul, terminaré jugando blanco verde. Bueno, pues aquí tenemos una maravillosa sorpresa en forma de Muneron, Avacin Pilgrims, y esto es una surdez infinita, ¿sabes? Tenemos aquí una Bachel Gile que, por supuesto, voy a tener que coger, por supuesto, por encima del Maneron, bueno, no, la voy a coger porque puede ser que termine con suficientes humanos como para que esto sea absurdamente bueno. Bueno, hemos pasado un Muneron y hemos pasado un Elphito, así que es otra cosa que no me gusta hacer, pero bueno, no es que no se puede coger todo el bueno. Bueno, aquí creo que la opción inteligente va a ser coger el Stitch Apprentice, por si acaso el azul sigue tan abierto como podemos pensar después de ver un Muneron en el pick anterior. Y nuestro segundo color está claro que lo va a marcar el jugador de mi izquierda, que va a ser el que me deje pasar más cartas de uno de estos dos colores. Bueno, aún así tampoco está mal, ¿vale? Hemos cogido cinco cartas muy buenas blancas y todavía hay cartas de todos los demás colores. Bueno, aquí no tenemos absolutamente nada que nos interese, así que voy a quitar la carta más agresiva, que es la que más me molesta. Aquí tengo tres posibles cartas de banquillo, ¿vale? Como no sé si voy a hacer azul, bueno, he hecho cuatro cartas posibles de banquillo, pero en duda de saber de qué color voy a hacer. Mi segundo color voy a coger la Ghostly Possession, que puede llegar a ser decente contra un mazo agresivo con pinos grandes. Esto es una carta bastante defensiva, no es que sea muy buena cuando tú eres el que vas agrediendo, pero ayuda más de lo que parece. Dependiendo de contra qué emparejamientos, esto por supuesto es banquillo, pero se puede llegar a jugar y puede llegar a ser bastante buena. La ocultamos, indiferentemente. Y veo que tengo un oponente que es Tassitout, que puede ser causante del desbarajuste del drab. Bueno, aquí me voy a coger el Freeful Delusion, igual con la misma arse, con el mismo sentido que la carta anterior. Prefiero dejar el Routing for Snake y que mi oponente decida jugar negro, si tengo ese sorte. Y bueno, la verdad es que el segundo color no está para nada más claro. El primero lo veo fácil, ¿vale? Llevando un deslayer o de Wicker, doble Champion of Gaste, un Traverse Entry y un Rebuke, son suficientes picks como para saber que voy a hacer blanco. Lo que no tengo nada claro es el color con el que lo voy a acompañar, no voy a mentir. Lo que no es mala idea, o sea, no es mala situación tampoco, ¿eh? Me deja bastante abierta, la posibilidad es de coger cualquier cosa, si abro una bomba, de cualquiera de estos tres colores te podría decir, me podría mover a cualquiera de ellos. O sea, no estoy obligado a jugar azul por tener una claustrofobia y un Stitched Apprentice, lo mismo sucede con D-Grabul o Ranger Gile. No voy a coger la segunda Ghostly Procession y voy a coger el Curse of Oblivion. La razón es porque jugando un mazo basado en cementerio, bueno, mira, otra carta negra más o menos de gente, del último pick. Pues yo jugando un mazo basado en cementerio, me jugaron eso de banquillo y la verdad es que me fastidiaron la vida, ¿eh? O sea, terminé dando la partida igualmente porque el mazo era bastante tremendo, tuve bastante suerte a la hora de hacerme el mazo porque nadie parecía que veía jugar las cartas azules con retrospectiva, pero bueno, el jugador que me jugó esto me puso en muchísimos problemas y os puedo garantizar que no jugué ninguna retrospectiva de ninguna de mis cartas. Vamos a ver qué tal el segundo sobre. Bueno, en nuestro segundo sobre tenemos de nuevo bastante chicha, mucho mejor que el primero que abrimos y la verdad es que encontramos muchas cartas jugables de muchos colores. Os nombro rápidamente, en verde tenemos un Vedal Mistil, Amble One Mystics, ¿vale? Es un bicho muy bueno, un 3-3 que se hace un 5-5 regenerable, muy potente. Tenemos el cochino jabalín, que se convierte en un 5-5 trample muchas veces. Esto para verde, aunque el verde no es uno de nuestros colores principales, para nosotros tenemos pacifismo, más 2-2, más 2. Sin duda alguna la carta que creo que deberíamos recoger y tenemos el Spectral Rider que es otro señor bichazo, o sea, es un 2-2 intimidar, no es nada malo. Luego en azul tenemos un Stitcher Drake, que es una carta muy buena. Y en rojo un Intodumado Hell y un Skullgeokayer, que bueno, es bastante peor. Yo voy a ir al pick seguro y creo que es la mejor opción, que va a ser el Bones of Fate. Y espero que me vuelva algo de vuelta, no sobre tanto hecho. Bueno, aquí parece que el jugador de mi izquierda me está diciendo que el azul está abierto. No sé cómo lo veis, yo veo un Grass of Fast Man o Fast Toms, me encanta, una carta que me parece buenísima, que lleva un tempo brutal en las partidas. Y tenemos una Rara Broken, que amablemente han decidido dejarnos, ¿vale? Que es la que me voy a coger sin dudarlo. Por encima de un Navy Griffin y por supuesto por encima de un Graf of Phantom. Por desgracia esto no me va a volver, pero quizá con un poco de suerte me vuelva a Cintuaisons en el Sorte de Privation o incluso el Navy Griffin. Mis Rieker, mi pick. Y vamos a ir pensando ya en jugar blanca azul. Así que voy a ir ocultando las cartas negras. Bueno, aquí tenemos una Rara muy mala verde. Una Rara decente, decente, solo decente azul. Tenemos un Removal decente rojo. Y tenemos una carta blanca buenísima, que por supuesto va a ser la que vamos a coger. Es Truco, es Bicho Volador, son Bloqueadores. O sea, no creo que tenga que decir mucho más de una carta tan buena. Cogemos esta. Y mira, puede que nos llegue una carta banquillo en forma de... Eso es irmos gente. Aunque por desgracia el jugador de mi derecha piensa que el azul sigue abierto. Pero bueno. Y me deja un timbre para nosotros. Bueno, esto tiene muy muy buena pinta. Os explico, tengo un Slayer of the Wicked, que para mi es una carta buenísima. Voy de Spirit, una carta muy buena. Battleground Gaze, una carta muy buena. Y tenemos una rara Dirty Department, que yo cuando la he jugado, la verdad es que no era tan tan broken como yo pensaba para mi. Pero porque no era en el mazo adecuado. En este mazo, con Doble Chapel Gaze, Miss Reaker, ¿vale? Y seguramente pillaré algún que otro, o alguna cosa de ilusión más. Creo que este es el pick. Acertado por encima del Slayer of the Wicked. Creo que las dos están, en este caso, ¿vale? En este mazo, más o menos equiparables en poder. ¿Vale? No estoy muy seguro. El 5-5 flying creo que va a encajar mejor en lo que es mi estrategia. Aunque muy, muy ajustado con el Slayer of the Wicked. Ya me diréis en vuestros comentarios que os parece a vosotros. Yo creo que es adecuado el pick. Bueno, aquí tampoco tengo demasiado que pensar, ¿no? Un Dume's Traveler y el tercer Chapel Gaze. Yo lo siento, pero tengo debilidad por este bicho. Me juego en Chapel Gaze y ya voy escondiendo a la Batch Escriber, que es muy posible que no la juegue. Esto tampoco lo voy a jugar seguro de base. Y creo que ya todo lo que queda es posible que sí. Esto igual. Lo podría esconder, también lo voy a dejar. De hecho, esto es lo que llevamos. Estos colores, que es exactamente lo que veíamos. Vale. Bueno, en este sobre, las posibilidades, fijaros que el verde está bastante abierto. Nos hemos movido azul, pues, por este bicho. No hay otra razón. Si nos hubiéramos quedado, hubiéramos cogido el pick verde, un pick verde, pues tendríamos bastantes cartas jugables todavía. Lo bueno es que aquí todavía tenemos, bueno, todavía no. Aquí, por ahora, seguimos teniendo cartas buenas. La accesoria privada es una carta que me gusta bastante, sobre todo en este tipo de mazos, en los que se lo pones al bicho rápido de tu oponente o a otro flyer que te pueda poner delante, se lo inutilizas completamente. Tenemos el grifo. Creo que voy a coger el grifo por la simple razón de que es otro bicho evasivo, que encaja bien en la estrategia. Y voy a intentar coger... Me gustaría coger un equipo que dope, que no cueste tantísimo con el que llevamos. Y dentro de mis otras cartas que me gustaría coger están... Están instantáneos con retrospectiva azul, que tapea dos criaturas, y con retrospectiva otras dos criaturas. Me parece una carta muy buena, sobre todo cuando juegas este tipo de mazos. Un tipo de mazo en el que el hecho de tú pegar, tapear los bichos de otro para que no te peguen, volver a pegar, volver a tapearlos... O sea, ir arañando muchos puntos, mientras al otro no le dejas que te los consiga hacer a ti. Le subes los bichos a la mano, y al final, cuando quieren llegar a darte la vuelta a la tortilla, no les da tiempo. Es exactamente esta carta a la que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos una rara, que puede ser buena en ciertas estrategias, en esta concretamente no vale absolutamente para nada. Es un 4-2 por 4, no tiene más misterio. Encima, cuando hace daño le quita cartas al otro, cuando un zombie tuyo hace daño le quita cartas al oponente para poner toques de zombie. Una carta muy buena en la estrategia de zombies. Sin ningún sentido en esta estrategia, cogería seguramente por encima el Fortress Club. Pero bueno, no tengo duda, voy a coger Spirino Dread, porque creo que tal y como os estaba contando encaja muy bien en este tipo de mazo. Bueno, aquí tenemos un regalo en forma de removal, por encima de otras 5 cartas. Pero, sin dudarlo, removal. Veo que el mazo se me está quedando un pelín corto de curva. Un pelín. De curva 2. Si pudiera coger algún bicho de curva 1-2 estaría estupendo, algún bicho más. Y de curva alta tampoco penséis que voy a echar de menos muchas más cartas. Algún moon herón y seguramente el espíritu 3-3 flying quedó para los espíritus al ataque. Que encaja perfecto con los chapel gates de turno que tengo. Más el ghostly possession. O sea, perdón, ghostly possession. El mine and hunting. Vale, que los dos toques que pone, como podéis ver, son dos toques de espíritu blancos. Y bueno, en el late game este bicho puede resultarnos interesante, sobre todo porque nos va a permitir recuperar estos señores. Y el guarrete este, que la lía mucho en las partidas. Bueno, no es lo mejor. Vale, pero podemos cogerlo. Curiosamente lo cogeré y no sé si lo jugaré. O puedo cortar el cochino jabarín, que es un bicho muy bueno. Incluso podría cortarlo así, merigloto, para que me placeasen. Acabo de decir que necesito bichos de curva, ¿vale? Pero no sé si este es el bicho que quiero meter en mi curva. Y este seguramente es el bicho que no quiero ver delante. Me voy a quitar el cochino jabarín. Bueno, sesoría de privacidad, cintuáis. De remover no que lo vayamos mal. Bones of faith, rebuke, doble claustrofobia. Slayer of the wicker, cintuáis, mucho mejor opción para mi turno 2. Turno 2, robar. Avanzada la partida, vuelvo a robar desde el anterior. Parece mucho más interesante. Bueno, el mazo parece que está quedando decentemente. Bueno, aquí tenemos un pilón de guarrería. Podemos coger la Gullcarsbell, podemos coger el Memories Journey, ¿vale? Voy a coger esto como una alternativa de banquillo. No tengo muy claro contra qué lo meteré, pero bueno, tenerlo es mejor que no hacerlo. Y como todo lo demás es una guarrería, el 1-1 haste regenerate podría ser una alternativa para coger, pero creo que en este mazo, con tantísimos bichos que pegan por el suelo, lo más que va a hacer ese bicho es pegar de uno. Bueno, ahora sí, cogemos un ruling mob. Las otras, había dos o tres cartas, o sea, de hecho había las otras tres cartas, eran decentes jugables, pero bueno, para dejar una decente a los demás o cogerme una decente para mí, aunque dudo si la voy a meter o no, pero en la duda me cojo la mía. Yo no soy muy amigo de hacer counterpicks al bulto, ¿vale? Y mucho menos seis cartas de esa calidad. Así que bueno, yo prefiero estabilizar más mi mazo que preocuparme de que los demás hagan lo correspondiente con los suyos. Fijaros, qué regalito tenemos aquí, muchas gracias, caballeros. Seguramente la juegue. Alguien debe pensar lo mismo, o debe pensar que muy muy mala. A mí, cualquiera de las opciones me vale, mientras me llegue. Bueno, como podemos ver, estoy ya en 18 jugables, es un número muy bueno, muy muy bueno, madre mía, por favor. Esto sí que es un regalo, un auténtico regalo. Por descartar de pick número 15, o sea, que no me han dejado, o sea, se ha quedado la tierra por encima de esto. Por mí estupendo, si el mazo de mi mente es agro, esa carta encaja perfectamente, es un regalazo. Yo la verdad es que lo agarro, no, como que...